Tengo ganas de caminar por el barrio Abrazar a aquellos que se fueron y no regresaron Quiero, aunque suene imposible, escalar al cielo Y tener una charla con mis difuntos abuelos El tiempo se consume rápido, es trágico Pensar que por errores no vivamos como se planeó Actuamos furiamente, herimos inconscientemente Solo piensen, si pensáramos un poco esto sería diferente Pero así es el humano, amamos u odiamos, al final lo disfrutamos No sé si estoy haciendo algo bueno con mi vida Yo pienso que sí, mejor que vivir en una mentira Me preguntaron que realmente estoy buscando Y lo que busco es cumplir el sueño del niño que fui en el pasado Sueño el cual nunca abandoné A pesar de que es lo que muchos hacen al momento de crecer Ponte atento, tu vida no pasa en vano Un abrir y cerrar de ojos cambia todo hermano Somos lo que nosotros creamos Por eso estoy alerta, el futuro no es lejano Ponte atento, tu vida no pasa en vano Un abrir y cerrar de ojos cambia todo hermano Somos lo que nosotros creamos Por eso estoy alerta, el futuro no es lejano Quiero tener millones y regalarlos Alimentar corazones, recibir lo mismo a cambio Quiero decirle al mundo que es mejor buscar ese momento Y no morir esperando Porque grandes cosas surgen con pequeñas decisiones Quiero dejar ese miedo que arriesgarme se opone No quiero estar conforme, quiero ir siempre por más Y no voy a escuchar al que me diga que no soy capaz Algunas bocas dicen que soy un caso perdido Esas también son las bocas que no sueñan si no están dormidos Disfruta cada suspiro, cada emoción Cada día disfruta de ser tú mismo Como estamos por un rato, haz que valga la pena Solo somos un instante, usa eso como emblema Solo somos un instante Haz que valga la pena Ponte atento, tu vida no pasa en vano Un abrir y cerrar de ojos cambia todo hermano Somos lo que nosotros creamos Por eso soy alerta, el futuro no es lejano Ponte atento, tu vida no pasa en vano Un abrir y cerrar de ojos cambia todo hermano Somos lo que nosotros creamos Por eso soy alerta, el futuro no es lejano Un abrir y cerrar de ojos cambia todo hermano Un abrir y cerrar de ojos cambia todo hermano Un abrir y cerrar de ojos cambia todo hermano